¿Qué? Siempre es necesario cuidar nuestro rostro de manera periódica. No solo basta con lavarlo con agua y con jabón. ¿Ah sí? ¿Por qué estás tan seguro? Es necesario eliminar las células muertas y realizar una limpieza profunda para cuidar nuestra piel de mejor manera. Hoy te enseñaremos cómo hacer una mascarilla para la cara con leche. Hola amigos y amigas, yo soy Anaí, bienvenidos a Sello Azul, tu canal donde prenderás increíbles tips y recetas. ¡Mmm! Este me pareció un lugar amistoso. Si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. ¡Suena, Bernardo! Para esto necesitaremos una cucharada de bicarbonato casero Sello Azul y una cucharada de leche. Paso 1. En un recipiente mezclamos la leche y el bicarbonato casero Sello Azul hasta formar una pasta. Si la mezcla está muy espesa, agregamos un poco de leche y si está muy líquida, un poco más de bicarbonato. Tiene que tener un aspecto así. Como más pura. ¡Claro! Paso 2. Nos colocamos la pasta en todo el rostro con cuidado de que no entre nada a los ojos. Masajeando unos segundos de manera circular para que la mezcla penetre en la piel. La leche humectará la piel mientras que bicarbonato casero Sello Azul actúa como exfoliante natural eliminando las células muertas de la piel. ¡Oh! Usas bien las palabras. Puedes encontrar bicarbonato casero Sello Azul en Kiwi Super Maxi, mi comisariato, tía Santa María y en nuestra página online selloazul.es Si compras uno de nuestros productos Sello Azul no te olvides de etiquetarnos en tus historias de Instagram. Desde luego. ¿Por qué no lo pensé? Paso 3. Esperamos 10 minutos. Estoy girando de placer. Paso 4. Nos lavamos el rostro con abundante agua fría y secamos con suaves topecitos en el rostro. Paso 4. Y así es como hacemos una mascarilla para el rostro con leche. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!